¡Suscríbete al canal! Hemos venido a Pickles Burger, por el nombre, ya sabéis, no mucho que nos gusta el pepinillo y la famosa cara de Kelly con ello. Y nos han recibido una tortilla de patatas casi con pimiento y la verdad que está... Está muy buena. Está muy buena, sabe mucho a huevo, no está tan... o sea, está cuajada, no está tan deshecha como nos gusta, pero igualmente el sabor está tremendo. Y bueno, acabamos esto y vamos a pasar a lo interesante, a lo que hemos pedido. Bueno, pues empezamos con los entrantes, tenemos aquí los nachos con jalapeños, pullet pork, oligayo, frijoles, crema adria, guacamole, tienen una lucha rubital. Y aquí tenemos las tortillas con patatas, especias, chelas contigo, pullet pork, jalapeños, bacon, wow, también increíble. Bueno, empezamos fuerte. Ya nos han llegado a la primera ronda, esta vez sí que hemos pedido entrantes y bueno, como habéis visto, tenemos las dirty fries, que Kelly ya va a atacar a ver qué tal está este mix de especias. Y a mí, cómo no, los nachos. Mi entrante favorito, y tiene muy buena pinta, el totopo se ve súper casero. Y vamos a probar. Aparte del toque de cilantro, me gustan mucho los nachos porque le da como frescura, ¿sabes? Y el nacho lleva como pimentón también, lleva pimentón en lo que es el totopo, le da un sabor súper bueno. Sí. ¿Hace sí? Estas patatas son muy buenas, también llevan un mix de especias encima de la patata, no es una patata casera, eso sí, pero con el mix de especias está muy buena. Y el pullet pork, ya habíamos dicho, brutal, con el cheddar, el jalapeño, bueno, a mí no me gusta, pero a Iván le va a gustar, y el bacon. O sea, es una muy buena combinación. Están muy buenas. Me encanta el cilantro en el nacho, me encanta. Todos los nachos deberían llevar cilantro. Sí. Hay mucha gente a quien no le gusta, pero, wow, me encanta, ¿eh? Y ahí se aprecia el pimentón. Pero sí, sí, el nacho es el totopo de los mejores que he comido nunca. Sí que es verdad que aunque el nacho sea de bolsa, si le pones buenos toppings, si le pones tal, no hace falta, no importa, ¿sabes? Pues sí que es verdad que cuando es un nacho casero, gana muchísimo. Gana mil puntos. Sí. Mil. O sea, si son como estos, que son nachos caseros y encima llevan unos toppings que te cagas, son unos nachos realmente de 10. Vamos a acabar con esto y ahora nos vemos en lo interesante que son las hamburguesas. Empezamos con la primera burger, la Pickers Burger con ternera de vaca gallega, bacon crujiente, un huevo frito, lechuga, tomate, salsa pickers, la especialización de la casa, y pepinillos aquí. Y la segunda hamburguesa que vamos a probar es la cabra loca con la ternera de vaca gallega, el bacon crujiente, queso cabra, cebolla caramelizada, pepinillos, un poco de rucura y la melonesa de trufa. Nos vemos en las hamburguesas y ya nos han llegado. Tenemos dos que son la cabra loca y la Pickers Burger y vamos a probarlas a ver qué tal. La salsa de pepinillos es espectacular. Wow, sabe mucho a pepinillos. Me quiero llevar un puto a casa. Yo me lo echaría en todo, eh. En pasta y todo. Pasta, pancakes, pan, pancakes, pan. Es una explosión de sabor de la pepinillo en la boca. Sí, pero no es un sabor tan fuerte, es bastante sutil. Y con la combinación de ingredientes, que es bastante básico, destaca mucho la salsa. Que es lo que quieren al final, porque es lo que hacen aquí. Sus propios pepinillos incurtidos y todo. Y consiguen hacerlo con una muy buena combinación, súper simple, donde realmente destaca su salsa. Sí. Muy buena. La salsa muy, muy buena. Pero bueno, la carne también cumple súper bien. También tienes la opción de ponerle guayu por 5 euros más, que tiene que estar tremenda. Y bueno, el queso perfecto, el pan me encanta también. El pan aguanta bien, eh. El pan aguanta bien y tiene buen sabor, está muy bueno. Increíble. Y la trufa, y te llega al final la trufa. Esta cebolla caramelizada que utilizan aquí, que es brutal. Supongo que la encurtirán ellos también. Y está realmente espectacular. Después el queso de cabra, que se ha quedado como súper fundido. Entonces, es una producción de sabor. Y la trufa te llega al final, ese aroma justo. O sea, no se hace nada pesada. Está buenísimo. Es que encima está un poco crujiente y le da un toque también buenísimo. Guau. No sé cuál me gusta más, eh. Guau. Es que, por un lado, la picasburger es clásica y le va pepino, que a mí me encanta. Pero también me encanta mucho la cebolla. O sea, son los dos ingredientes que quizás más me gustan en hamburguesas. Aparte de carne y queso y eso. Pero es que esta, ¿eh? Está tremenda. Es espectacular. Esta cebolla me flipa. Pero es que, toda la combinación. También quiero llevarme un bolche de cebolla en casa, eh. Y lo que me gusta mucho de esta, es que el queso de cabra no mata el sabor de todo. Aporta. Aporta. O sea, está ahí. Está ahí, es presente. Está ahí, lo notas, pero no te digas, guau, me sabe todo el queso de cabra, estoy harto de queso de cabra. Aporta, pero no te hace pesado, porque te ha quedado como super fundido encima de la carne. Pero es que nota la cebolla, notas la trufa, notas el sabor de la carne, o sea, brutal. O sea, han conseguido un equilibrio en esta hamburguesa, perfecto. Muy recomendable, pique el burger. Desde el trato que ha sido, son encantadores realmente. Nos han, bueno, ya lo he visto, nos han servido la tortilla de patata, pero bueno, esto lo hacen como cualquier persona que venga. La tortilla de patata, después los entrantes buenísimos también, recomendamos mucho los nachos, no sé si venís, los nachos son obligatorios, y las burgers, hemos probado estas dos y realmente recomendamos las dos. Pero seguro que las otras también. Las otras seguramente también sean brutales, pero estas dos son espectaculares. Así que pique el burger, sitio muy top en Granada. Aprobado. Bueno, pues aquí estamos con tres postres, no íbamos a pedir, pero bueno, si nos inviten pues no vamos a negarnos tampoco. Muchas gracias a pique el burger, la verdad. Muchísimas gracias. Es que, de verdad, yo flipo con los pequeños, que son caseros, o sea... Atacamos ya a los pequeños ahora. A ver si se ha enfriado un poquito, pero bueno, vamos a empezar con la tarta de queso. Cremosa. Qué buen sabor. Tiene un toquecito a vainilla. Muy buena. Me parece curioso el helado de frutos rojos. O sea, combina súper bien. Sí. Me gusta. El contraste le da. Siempre estamos acostumbrados a tener una salsa, pero claro, una bola de helado al final da como mucho contraste con el frío. Sí, me gusta mucho. Muy interesante, muy interesante. Sí, estamos descubriendo cosas aquí diferentes, ¿eh? Y sale mucho de lo normal. O sea, son cosas que te marcan un poco, porque dices, pues en vez de un culí normal o una mermelada o lo que sea, pues una bola de helado. Y es diferente. Y gracias. Poster número dos. El brunín en chocolate. Con una bola de chocolate, por si acaso. Muy crujiente, crujiente por fuera. Me parece bastante tiernocito por dentro. Mmm. Mmm. Es bueno. Muy potente, ha hecho gale. Me gusta la capa muy, muy crujiente de fuera. Sí. Así tiene que ser un buen brunín. Con una buena calva crujiente por fuera. Y tierno por dentro. Extra, extra mojadito es como lo prefiero yo. Este no es tan mojadito, pero es muy tierno. Me gusta mucho, ¿sabes lo que le pondría también? Un toque de sal. Me gusta mucho el toque de sal en el brunín. Sí. Sí. Me encanta este toque de sal. Me encantan todos los toque de sal. Pero este, especialmente más. La masa es perfecta. Casera, crujiente, fina, no pesada. Sí, entra como nada, como si fuera papel. Entra súper, súper bien. Hay bastante relleno, pero no tanto para que se haga pesado. Y suficiente para que si quieras un poco más, lo puedes mojar en la Nutella. Y así no es demasiado. Sí, algo nuevo también. Nunca había visto que pusieran un poco de Nutella para servir. Aquí no paran de innovar. Sí. Hacen, ponen su toque de originalidad en cada plato. Y de verdad que todo es un acepto. Todas son muy buenas ideas. Y, pues, es que los tequeños no pueden fallar. Próxima vez yo voy a por los tequeños de queso, ¿eh? Porque si supiera que eran caceros... Volveremos y pediremos tequeños de queso. Al día siguiente... Buenos días, Fatness Crew. Buenos días. Seguimos con el día en Granada. Estamos visitando la Alhambra y los palacios y los jardines y todo. Es precioso. Nos hemos despertado a las 7 esta mañana. Estamos bastante cansados. Pero, bueno, hemos venido a primera hora para poder aprovecharlo con mucho tiempo. Sin mucha gente y hacer fotos muy bonitas y eso. Pues, vamos a seguir. Enseñamos un poco lo que estamos viendo. Y después vamos a ver qué hacemos. Pues, ya hemos acabado la visita de la Alhambra. De paso hemos ido a Galletanas para coger unas cuantas cookies que vais a ver. Hemos ido al hotel, recoger un poco todas nuestras maletas y eso. Las dejamos ahí. Ahora vamos a buscar un Starbucks. Tomarnos un café. Y comer las palmeras de Casa Kiki. Que las estamos llevando desde ayer, desde Málaga hasta aquí. Y no queremos llevarlas hasta Córdoba tampoco. Así que, bueno, vamos a desayunar. Y después tenemos dos hamburgueserías para comer este mediodía. Y enseguidaimos. Cookie de chocolate blanco con arrandanos de galletanas. Esta era una galleta clásica, esta es de mantequilla, ¿sabes? Esta es un poco... No tiene ningún sabor. No tiene sabor. Ni el chocolate blanco ni el sabor ni nada. Bastante... No tiene nada de sabor. La masa no sabe a nada. Vamos a ver esta. Tampoco tiene sabor, ¿no? La masa es igual. Que la masa... Seguimos la segunda parte del desayuno. Ojalá sea mejor, pero bueno, no lo dudo. Tenemos las palmeras de Casa Kiki. Esta es la de Lotus. Esta es la de Limón. Y este bicho, un poco estropeado, es la de Tata de Queso. Vamos a empezar con la de Tata de Queso. Madre mía, como pesa esto, Dios. Vale. Sí, le gusta. Le gusta tanto que no habla y va por un segundo bocado. Esta, la masa súper mojadita, de toda la tarta de Queso que lleva, entra súper suave. Y la mermelada de encima, que es casera, tiene mucho sabor. Está muy bueno. Sí, aunque no esté tan crujienta como te gusta. Sí. Todo el sabor. El sabor es bueno. Y aquí tenemos la palmera de Lotus. Esta se moría de ganas de probarla, Kelly. No lo sabe. Creo que sí que lleva un poco de Lotus aquí. Vamos a ver. Sabe el fan del Lotus, a ver si la prueba. Será decepcionante. Sí. Oh, sí, baby. Mira. Mira. Aquí se ve un poco el Lotus por debajo de la crema. ¿Ves? Sí, sí, sí. ¿Qué tal la palmera? ¿Es un poco más crujiente ya, como la recordábamos? Sí. La palmera es bastante más crujiente. Tiene como azúcar por debajo también. O sea, está bien caramelizada. Tiene muy buena textura. Se ha mantenido súper bien. Lleva esta capa que es un poco... Quizás lleva un poco de Lotus o un poco de caramel, no lo sé. Y justo debajo tiene crema de Lotus. Así que sabe muy bien, pero no se hace pesada. Y eso es súper importante. Entra también muy fácil. Y es muy buena. Está la prueba. Vamos a seguir con la palmera. ¿De limón? ¿De limón? Joder, se deshace. Parece un poco la misma textura que la taza de cremoso. Creo que sí. Vamos a ver. Qué curioso. Es una crema de limón, pero no es ácida. Es súper suave, súper, súper suave. Lleva bastante, ¿no ves? Lleva después, es como lo ves, debajo. Lleva como una especie de crema, mousse, así, de limón. Está buena. Entra muy fácil también. La masa es menos crujiente. Es como la de... Como la de tarta y queso. Sí, exactamente. La más crujiente es la de Lotus. Yo creo que porque al llevar crema y mousse, se humedifica. Sí, se moja. Y la de Lotus, al final, la capa exterior, era bastante crujiente y creo que cubría bastante. Y entonces se preserva más la textura crujiente. Iván me acaba de dar su top, bueno, su clasificación de las palmeras que hemos probado de Casa Kiki, contando las que hemos pedido con envío a Barcelona, las que hemos comprado ahí y las que compramos en la tienda. A ver, dime. Para mí, no puedo elegir entre el Kinder y la de Chocote Blanco, o sea, son espectaculares. Segundo lugar pondría la de Lotus, la verdad que está muy buena. Tercera es Cheesecake, porque no es un sabor que me sorprenda tanto, pero entra tan fácil. Está de cuarto, de cerro rocher, se me hace un poquito pesada, está a buenos sabores, pero se me hace un poco pesada. Y última de limón. La verdad que a mí, tampoco es medio que guste tanto, pero tampoco es nada espectacular. Creo que le falta más sabor ácido, más estilo lemon pie, ¿sabes? Sí. De momento, pero bueno, sí, iremos probando con Casa Kiki en otras ocasiones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la clasificación. Unos momentos después. Hora de la comida y venimos a La Pepita Burger Bar. Es un restaurante que tiene horno de hospe, o sea, que la carne va a salir con un aroma espectacular. Tiene una parte como más convencional para comer hamburguesa y otro más elegante, mucho más recogida. Íntima. Sí, sus productos son naturales, los trabajan a mano, la verdad que tienen calidad. Están mucho más enfocados en la calidad del ingrediente, más que el chorreo y más que se ve algo todo espectacular. Están realmente muy 100% focus en lo que es el gusto y el sabor, sobre todo. De hecho, tienen una hamburguesa que ganó el premio de Mejor Hamburguesa de Galicia hace poco. Pero bueno, vamos a empezar con un entrante que esto es yuca frita. Tienen dos salsas. Y vamos a probar, a ver qué tal. Yo primero la quiero probar sola. No, no, no. Qué raro. Qué raro. No me lo imaginaba así. Es muy curioso, la verdad. No sé, explicarlo. No tiene sabor. Realmente el sabor no tiene. Tiene un regusto a algo. Sí. O sea, yuca, supongo. Ayuca. Pero no me lo imaginaba así. Yo me lo imaginaba mucho más crujiente. Es que es un poco tierno por dentro. No me desagrada, eh. Esta pica. Hostia. La chipol le pica un montón. O sea, realmente, nosotros que no estamos acostumbrados a comer yuca, es algo muy nuevo y diferente, la verdad. Es como más granulado, ¿no? Es como más granulado, ¿no? Por dentro. Es como más fibra, por decirlo así. Sí. Es diferente. No queríamos... Tiene como más fibra por dentro, más carnosa. Es que es casi como pollo, creo. Sí, parece... Quiero decir que es casi como pollo. Parece pescado rebofado, ¿sabes? Sí. No sé, es muy raro. Queríamos cambiar de las típicas patatas, era lo más diferente que tenían y teníamos que probarlo. No sé. Diferente, no estamos acostumbrados, así que no podemos dar una opinión. Empezamos aquí con la pepita sumo, una hamburguesa con queso azul, lechuga, tomate, cebolla camisada, un pan totalmente artesano. Es una hamburguesa de buey hecha en el Jospet y es espectacular. Y aquí la segunda hamburguesa con vaca gallega, bacon muy crujiente, queso San Simón, o sea, de tetilla ahumado, tomate, lechuga, cebolla roja y este pan de amapolas. Vamos a empezar. ¿Dónde vas? Esta carne de buey del capricho, o sea, certificada, va a ser espectacular, yo creo, el sabor de esta carne. Pues sí. Lo es, eh. Y el queso azul es una pasada. Mira, te voy a ir a la melizada, ¿qué tal? También. También. Es que mirar el punto de esta carne de buey es realmente espectacular. Buah, qué pasada. Madre mía, qué locura. Buen trozo de carne aquí, eh. Sí. Buen trozo de húrgol aquí, buen trozo de carne. Muy poco hecho. Este pan es un poco más tierno. Se muerde mucho más fácil. Sí, me gusta más este pan, la verdad. A nosotros que nos gusta mucho el pan brio, súper tierno, así, bueno, no es nuestro favorito. Lo bueno es que aguantaba súper bien todo el peso de la buey. Pero bueno, no es tan chorreo y no es tan jugosa que necesita un pan que aguanta también. Puede ser un pan un poco más fino. Este pan es bastante más tierno y mejor al comer una hamburguesa, creo yo. Sí. Este bacon. Y la panceta está perfecta, eh. Muy salada, muy, muy salada. Y la carne es espectacular, eh. Y sí que es verdad que tiene un aroma ahumado este queso. Se aprecia, no se aprecia tan potente, pero sí que tiene un toquecillo bueno. Yo no noto el ahumado del queso. Noto el ahumado de la carne y de la panceta. Entonces para mí se pierde mucho el sabor del queso. Yo no lo noto. Buah, es un regusto muy sutil. Sí, sí, sí. Muy sutil. Es lo que te digo, muy sutil. Pero claro, cuando lo comes con el pan, la carne y la panceta... A mí me llega al final. Yo lo noto al final. Yo el regusto no lo noto. Bueno, pues ya hemos acabado con estas hamburguesas en la pipita. Y ahora vamos a por la segunda. Es mantequilla esta burrea. Mantequilla. No tienes que morder. Guau. Guau, 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 guau.